A veces A veces nos es fácil decir Que el amor de Dios habita en nosotros Y no vemos las raíces que están Creciendo dentro de nuestro corazón Y nos volvemos jueces de aquel que falló Y todos señalamos su error Porque siempre es más fácil juzgar que amar ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el perdón? Cuando todos creemos ser aquel Que nos perdonó A veces queremos tomar Un papel que no nos corresponde Y tenemos que entender Que la batalla es espiritual Dejemos de matar A nuestro ejército Curemos las heridas Con amor Porque si Él nos perdonó No neguemos el perdón ¿Dónde está el perdón? Con el que decimos amarnos ¿Dónde está el perdón? Cuando todos creemos ser aquel Que nos perdonó ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el perdón? Cuando todos creemos ser aquel Que nos perdonó Que nos perdonó Él nos perdonó Él nos perdón Él nos perdón Él nos perdonó